¿Belinda y Pesapluma estrenan romance? Bueno, algo así. Los rumores de una posible relación entre los artistas no han parado en redes sociales. Desde que la guapa Ojiverde empezó a seguir a la WP en Instagram. Y cuando este a su vez le devolvió el follow y le dio like a varias fotografías del artista donde luce un hermoso vestido rojo de flamenco. ¡Ay, el amor! De acuerdo a la periodista Penélope Menchaca del programa Hoy Día, resulta que los fanáticos de Belinda y Pesapluma aseguran que los cantantes sienten un poquito más que admiración el uno por el otro. La española estaría interesada en el popular joven, pues cumple algunos de sus requisitos en el amor. Es menor, pues Hassan Emilio, nombre de pila del artista, tiene tan solo 23 años. Sus éxitos son verdaderos hits, pues litera las listas del ranking mundial de Spotify. Además, a Beli Belinche se le fascinan los intérpretes del regional mexicano. Muestra de ellos son sus anteriores relaciones. Lopillo Rivera Tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo y nosotros en nuestro tiempo fuimos felices. Y Cristian Nodal Lo importante que pasó en nuestra historia fue que pasamos de un polo a otro polo. Sumado a ello, la artista también compartió una historia anunciando un concierto en Aguas Calientes para la presentación masiva en la Feria de San Marcos de 2023. Pero lo peculiar de esto es que se escuchaba de fondo la canción de Ella Baila Sola de Peso Pluma. ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando solo ¿Pura casualidad acaso? Varios seguidores de la intérprete de Bella Traición han dejado sus comentarios en redes sociales, con el objetivo de que juntos realicen una colaboración. Ella dejó entrever que no le desagrada para nada la idea y que al contrario, le encantaría. A través de una breve opinión para la periodista Nelsi Carrillo en Monterrey. ¡Ella en colaboración con Peso Pluma! ¡Ojalá me encantaría! Por otro lado, en redes sociales, el comentario de la fan que más llamó la atención fue Peso Pluma, una colaboración con la princesa del pop latino, al que Belinda respondió ¡Me muero! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Uy, ¿será que se viene un nuevo excitazo? Pero bueno chicos, no nos queda más que esperar. ¡Esto cuánto tiempo no va a llevar! Pero los fans quieren verlos juntos, ya sean el plano musical o amoroso. ¿Te gusta esta combinación? Claro que sí. Bye Bye Viralitos